Interpusimos amparos, 16 paquetes de amparos con la aplicación del artículo 70, ya ganamos un amparo, ya ganamos un amparo, se concede a los quejosos el que se les siga dando su aumento como era anteriormente, pero ahí viene lo malo, de acuerdo a la desindexación del salario mínimo que Enrique Peña Nieto pidió la legislación, se legisló a manera federal desde la constitución, ya van a entrar las sumas, entonces a nuestros compañeros que ganaron ese amparo les van a dar su aumento de su pensión de acuerdo a las sumas, pero también claramente lo dice, no van a poder recibir menos de lo que recibían, si su pensión estaba calculada en 10 salarios mínimos, ahorita el peso que estaba antes del aumento que tuvo el salario mínimo eran 176 pesos por salario, por 10 salarios diarios estaban recibiendo 1760 pesos, ahora con que les tienen que aplicar la UMA tendrán que dividir 1760 pesos entre 96 pesos que es el valor de la UMA, les tendrán que dar más o menos 18 UMA en su pensión en aumento, son 18.33 UMA los que les tendrán que estar dando ahí, pero aquí la cuestión es que bueno, entra la UMA ya dentro de la legislación, pero también la sentencia viene que tendrá que ser calculado su aumento de acuerdo a la desindexación del salario, a las sumas, pero hasta que la legislatura quiera modificar la ley, entonces ya su obligación de la ley está considerado inconstitucional, el artículo 70, y ya es cuestión de la legislatura que lo quiera respetar, del mismo ICEMIN que diga, bueno, vámonos a derogar y modificar este artículo porque ya está considerado inconstitucional, entonces sabemos que también los diputados, el ICEMIN, mismo gobierno, pueden llegar a solicitar su recurso de revisión a esta sentencia, lo cual, pues lástima lo hemos dicho, el mismo tribunal, gente del tribunal lo ha dicho, la ley es para quien puede pagarla, la ley ha beneficiado en su mayoría a aquellos que están en el poder, que han usado la ley para el perjuicio del pueblo, y que han usado la ley para beneficiarse ellos mismos, entonces, ojalá, ojalá que entiendan los legisladores, el mismo ICEMIN, que esa ley fue en perjuicio y no interpongan su recurso de revisión, ya estamos en la recta final de sus 10 días, para que tuvieran que interponer este recurso, fue, la sentencia fue en audiencia constitucional, lo cual se considera que a raíz de ahí se considera notificado uno, entonces cuentan los 10 días.